¿Qué es The Thinx? The Thinx es un laboratorio que está orientado a empresas de todos los tamaños, también a startups, y en concreto existen programas como el IoT Activation Program, que permite a las empresas de nueva creación y a empresas pequeñas probar sus soluciones IoT en nuestros laboratorios y con el asesoramiento de nuestros técnicos expertos. Además, les permitimos también evolucionar sus soluciones y acelerar la llegada al mercado de manera que puedan hacer negocios con nosotros o incluso ser empresas invertidas o participantes. El concepto de laboratorio es un laboratorio abierto, por tanto, cualquier empresa grande, pequeña o incluso startup puede hacer uso del laboratorio. Hay unos mecanismos de inscripción que es gratuita. Una vez que se produce esa inscripción, lo que nosotros hacemos es evaluar en qué situación de madurez se encuentra esa empresa para poder acceder al laboratorio y qué cosas necesitaría terminar o asesorarle de acuerdo al proceso en la fase que se encuentra. En cuanto a los recursos, los agrupamos en tres bloques. Tecnológicos, sobre todo desde el punto de vista de conectividad, ofreciendo las tecnologías más novedosas en el mercado para que puedan ser testeadas generalmente entre 12 y 18 meses antes de que los saquemos al mercado para dar tiempo a la empresa a desarrollar su producto y ser de los primeros en capturar esa oportunidad o ese nuevo caso de uso. Luego, componentes asociados al propio laboratorio, como pueden ser dispositivos para testear condiciones climáticas o duración de batería o pruebas de estés, diferentes testers. Y por último, el factor más importante que consideramos que es el recurso del conocimiento de nuestros técnicos basado en la experiencia de cientos de proyectos y pruebas que hemos realizado y adicionalmente la experiencia de otro tipo de proyectos internacionales de los cuales Telefónica forma parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!